Hola a todos y todas espero que se encuentren súper bien y el día de hoy les traigo este look que es un naranja neón súper intenso pero súper bonito espero que les guste y comenzamos voy a poner primer este el face en todo mi párpado cubriendo las pestañas cubriendo el área del contorno de ojos miren porque si yo le pongo este primer a mis pestañas me va a servir igual de primer para la máscara de pestañas y así aquí ponerlo en esta área aparte de que le va a dar luz porque es el candlelight le va a dar luz a esta área de mi ojo miren lo va a iluminar y aparte me va a ayudar a que no se me hagan pliegues tienen las pestañas perfectamente para usarlo de primer y se me vean mucho más largas a la hora que me aplique la máscara de pestañas y antes de que se seque por completo o lo absorba voy a hacer el enchinado de mis pestañas con esta con este enchinador buenísimo y ustedes van a ver que es súper fácil y súper rápido bien y esto nos va a ayudar y nos va a servir de primer tanto para iluminar el área como para que no se nos hagan pliegues para que nos dure muchísimo más la base o el corrector todos los productos que vayamos a ir aplicando y comenzamos voy a comenzar con una brochita así voy a poner el cuarteto de clean color voy a poner la tonalidad más oscura en mi crease o sea en la cuenca del ojo y comienzo a aplicar esta tonalidad como pueden ver luce súper bonita hacemos una repasada al otro siempre tratando de igualarlos y después voy a tomar otro pincelito disculpen a la paletera que se nos adelantó porque yo lo iba a hacer antes de que pasara esta señora pero bueno esto es México y son nuestras tradiciones es el folclor mexicano gracias señora de las paletas me voy a tomar esta sombra en tonalidad piel mate, tomo un poco, ahí está chicos y chicas y ilumino mi hueso para que se fundan las dos tonalidades y como tengo el candlelight, esta tonalidad mate pues va a tener un poco de satín pero muy sutil y súper bonita ahí está y ahora paso siguiente es aplicar esta sombra anaranjadita que ven ahí que está súper bonita pero como siempre no sé dónde dejo todo aquí está, con este mismo vamos a aplicar van a disculpar esta tonalidad de voz pero lo de siempre este podría ser un look y así también se ve muy bonito y son puros tonos de la paletita de green color y se ve súper bonito y súper sencillo pero como le queremos usar un poco más de intensidad voy a tomar una sombra más oscura que es esta de L.A. Passion y me voy a hacer una B aquí para enfatizar el área y como ustedes ven es súper fácil y súper rápido queda uno súper pecho y chaga y hacemos todo lo necesario para ir marcando el difuminado perdón el difuminado no disculpenme chicos y chicas para ir marcando la cuenca hacemos eso y si no les falta cuando vuelven a regresar a su broche con la que pusieron el naranja sin poner producto y lo único que hacemos es difuminar y acomodar las tonalidades como más nos gusten ahora este es el naranja neón que voy a ocupar vean que hermoso está aquí tengo un poco y se los voy a difuminar para que lo vean y voy a aplicar con el glitter glue de siempre este hermoso glitter glue con una boletita miren y lo aplico en todo mi párpado un hermoso móvil a toquecitos lo integramos bien y una vez que esté tomamos un poco de purple de naranja neón perdóname chicos y chicas hace mucho no nos veíamos ya los extrañaba ya saben que este regreso a clases a los papás por lo menos a mi me vuelve loca ahí está miren como se ve como lo aprecian se ve súper bonito y súper intenso regreso con mi colorcito este café y ahí va quedando esta hermosa don oliva neón que la verdad está súper bonita me encanta y eso de ponerle primero a las pestañas vean como se ven a ver si se puede apreciar se ven como muy larguitas yo sé que todavía no tiene nada de más cara más cara voy a ocupar este delineador en gel negro para delinearme y eso vamos 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 Gracias. Como ven hace un poco de bolas, pero es súper negro, súper bueno y súper fácil de usar. Ahí quedó, es súper sencillo, no hay que hacer tanto ni ponerle tanto producto. Si quieren alargar esto, lo pueden ir alargando. En mi caso, yo quise hacerlo un poco más grueso como el que tengo acá y listo. Ahora voy a tomar mi máscara de pestañas, chicos y chicas, aplico un poco. Miren cómo queda. Y eso que solamente tengo una capa. Llevamos una capita primera y vean cómo ayuda el primer, las dejas súper bonitas. Es súper bueno ese primer, bueno, cualquier primer que tengan para sombras, les va a servir para sus pestañas. También ya sé que hay primers, rímeles o máscaras de mis pestañas que del otro lado traen el primer, pero como son, la mayoría de esos son waterproof, a mí la verdad no me funciona. Siempre se me bajan las pestañas, siempre se me bajan las pestañas y de esta manera es muchísimo más sencillo y rápido de hacer. Y como pueden ver, ahí está el look con este hermoso naranja neón, quedaría así. Y a mí me encantó, no sé a ustedes, ya me estarán dando sus comments y todavía nos falta aplicarnos el... De este lado ya tengo un poco, de este lado no, solamente tengo primer, pero este se los voy a hacer en un próximo tutorial, chicos y chicas, para que esto no se haga tan aburrido. Y nos vemos en un próximo tutorial, donde les voy a enseñar otros súper tips, una vez que ya me puse este primer para que me aguante más y no se me hagan pliegues. Que estén muy bien, hasta la próxima, chicos y chicas, me dio mucho gusto verlos. Bye, tengo muchas presas siempre. Bye, que estén bien a todos. Besos.